Amai e Farenina Amai e Farenina Amai e Farenina Amai e Farenina ¡Suscríbete al canal! 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 The ox, normalmente referred to as the biggest male cow in the cowshed really. The papa bull to all the small little coughs. Este motor, este es un motor de burro plow. Un solo set de estos motores ha actually survived en realidad, en preservación, así que todavía existen un par de estas automóviles en realidad. Estas son obras número 776 y 777, y fueron completados en junio de 1879. Eventualmente, el motor se pasó al Museo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia en el Stowmarket, Norfolk, donde se encontró y se. Estas motor son ocasionalmente aparecen en eventos de estímavos para demostrar el plazo todavía. Quite impresionante. En estos dos existentes, Mr. Pierce ha modelado este motor que se ve aquí. Este motor es absolutamente maravilloso. El motor es el plazo también, pero no está listo para ser enviado con el motor. El motor de estímavos será que se recebe este motor en el parque de estímavos. El motor es un transporte, con el motor, con el motor que se distra, Esto extra es un set de gasvalve, gasvalve adapter, y el gaspipo para el tanque, para el botón. También un set de instrucciones y, por supuesto, el marco de prueba de autentencia. Es una muy buena cosa para tener. Se aquí el adapter para el compresor con el botón con el botón de regulador. Se puede ver que el botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador. El botón de regulador es el botón de regulador con regulador. y la baja, y endurece la caja, here que ha el descanso de las cálidas. a whistle this time with a a a turning knob I haven't yet seen that patent before but it Se ve muy bien, en realidad, como todas las marcas, la granja de todos modos, tiene el ajustamiento en el motor en el lado izquierdo. Este lido abrirá la puerta a la mecánica que se mueve el puro hacia arriba y hacia abajo. Esto se mueve el puro en el puro en el puro, muy bien, muy bien, muy bien. El motor es muy fácil de ver el nivel de agua que es muy fácil de ver el nivel de agua. Esta es una gran mejora de la que tengo en el coche de la locomotiva. Este es el diseño que me gusta. Este es el diseño de la locomotiva para abrir y cerrar la coche de 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 la coche. Este es el diseño en el coche de la coche de la coche de la coche. Una de las cosas más cercanas. por aquí. Esta caja de la caja está abiertamente y abiertamente. Es un gran gran funcional. El motor es absolutamente ridículas robusto. Este es un bar de steel. Se ve algunos de los giros. fantastic so very 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 well-made I did mention it was very heavy this engine it is also extremely large in size considerably longer than the 110 scale Marky Road locomotive that I got I put on here a measuring stick and you can see how far it goes about sixty three centímetros, o 24 inches, y luego algunos. Con el tráiler y todo, la lengua completa de esto es about 33 inches. That is 85, 86 centimeters. It is no problem to lift and move it, but it is very big and very heavy, like I said, and it isn't many places to get a good grip. Mr. Pierce, the builder of this engine, said to me that I was to be aware of this steering chains, how very loose they are. And he could tell me that this was a very authentic feature on the engine. They actually wear an R when these engines are in use in real life. These chains are very, very loose and very slacky. This is because if they are tightened up and shorten and you drive over rough terrain, the chains had a tendency to snap because of this movement that will occur when the terrain bumps is here and there. So that is why these chains are so slack that they are. Very nice feature, this cable drum. I like this. And it works. It's even better. This engine model will never be run outside in nature, at least not by me. This is for me far too valuable. I can't afford to risk a scratch on this engine. The finishing details on this engine is really, really, really a big surprise. I knew it was nice, but I had no idea really. No idea. No idea. No idea. No idea. No idea. The flywheel on this engine is just short of 5 inches. A good twelve and a half centimeter. Este es probablemente el más auténtico de todos los diseños de Mr. Pearce. Enginas design. So I ordered this engine in black, because that is the proper color. These engines were back in the days when they were very much used around the countryside, especially in Britain. Antes de comenzar el procedimiento, me gustaría decir que el marco es el primer marco que tiene superhecado el steam. Se toma el steam directamente desde dentro del coelho, aquí, en vez de la larga tuba. Esto, según el creador, Mr. Pierce, reducir el agua de la coelho del motor. Muy bien. Voy a llenar con agua. Voy a llenar el agua. Voy a llenar el agua. Este es un lubricador mecánico, así que es un pump mecánico que da agua a la coelho. Voy a llenar el agua. No estoy muy seguro de cuánto necesito aquí. Un poco más. Estoy seguro de esto es suficiente. Un poco más. 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 De un poco más. De otra vez. Pero la mayoría de las veces el agua permanecerá en diferentes lugares y no es necesario que el agua todo el tiempo. Use a bit of common sense, or else you just get a lot of oil spillage all over the engine. It's not really doing any positive effect to mess about with oil, really. y estoy esperando a ver cómo se va. Esto será muy, muy interesante. Cuando se ejecuta en muy caliente motor, como siempre, con los huesos resistentes de tarjetas de tarjeta. No hay punto en blister. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.